Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar aquel agua tan fría en tu forma de nacer en el río aquel, tú y yo y el amor que nació de gozo. Yo secaba tus manos y miraba tu nación. Nuestro cuerpo mojado bajo los rayos del sol en el río aquel, tú y yo y el amor que nació de gozo. ¡Ay, nada ha cambiado! Nuestro río sigue igual. Con sus aguas tan claras que se pierden en el mar, en el río aquel, tú y yo y el amor que nació de gozo. Nuestro amor en el río, tú también me querías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!